Hola. Hola Silvia, buenos días. Te habla Gastón Blanco. Estamos en comunicación directa con Psicología al Día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien. Bueno Silvia, estamos hablando y tratando de entender un poco más sobre el proyecto de reforma de la ley de salud mental. Es un tema que nos tiene muy pendientes y nos gustaría saber, entendemos que ayer hubo una asamblea en el distrito, nos gustaría saber cuál es el balance de la asamblea, qué se habló, si hay algún tema que te gustaría destacar. Bueno, mirá, ayer justamente a las 8 de la noche se hizo, como decís, una asamblea abierta a la comunidad donde se invitó a todas las instituciones y fuerzas vivas de la comunidad de Tranquilauquen, y también se invitó a fuerzas políticas, al oficialismo, o sea, al gobierno municipal, que por supuesto faltó. Pero bueno, el balance que te puedo decir es que fue muy bueno porque concurrieron más de, o sea, muchas instituciones, las cuales todas pudieron plantear su posición, y por unanimidad se resolvió que vamos a seguir en la lucha, que vamos a crear un observatorio o mesa de, digamos, de observación de cómo sigue esto a nivel local. Estamos preocupados no solamente por el decreto de reglamento, que gracias al impulso y a la premura que tuvieron la mayoría de las instituciones a nivel nacional, provincial, inclusive a nivel internacional, que se proclamaron en contra, fue un freno, pero como se dijo en la asamblea, esto es solo una tregua, hay que estar atentos, y esto además está enmarcado en una serie de medidas que nos preocupan y mucho, porque estas medidas todas implican un retroceso y sobre todo un intento de vulnerar derechos que ya se habían conquistado con todo lo que eso implicó, ¿no?, en nuestra historia. Hola. Hola Silvia, sí, muy interesante lo que nos decís. ¿Qué medidas o acciones va a tomar el Colegio de Psicólogos Distrito 2 en favor de esta ley? Bueno, en favor de esta ley, nuestra idea es seguir generando estos espacios de debate y discusión, no solamente entre Enquilauquen, sino entre las localidades del distrito, como por ejemplo el domingo pasado se realizó una jornada de debate el 9 de julio, y también con respecto a la misma temática, en Villegas y en otros distritos, en otras localidades del distrito también, y por lo pronto ser parte de esa mesa intersectorial que va a conformar el observatorio. Hola. Bueno Silvia. ¿Qué lectura hacen de la disolución de Conadis? Y bueno, es lo que te decía, la disolución de Conadis, el proyecto de internación para personas con un consumo problemático de adicciones, que eso se llama, Bueno, y tantas otras medidas que se están tomando, que justamente van en la misma línea, en la línea de armar un escenario donde no estén de alguna manera presentes y siendo prioritarios los derechos humanos en el tratamiento de cualquiera de estas cuestiones. Interesante Silvia. ¿Y qué pensás de esta especie de ataque a los psicólogos? Yo creo que el ataque a los psicólogos en realidad no es solo a los psicólogos, es a todas las profesiones que no sean médicas, digamos, y que de alguna manera con la ley de salud mental adquirieron un protagonismo que al sector médico principalmente, a las corporaciones médicas no les gustó para nada. Entonces, no creo que sea un ataque exclusivamente al psicólogo, creo que tiene que ver con no reconocer por parte de las corporaciones médicas la jerarquía profesional y la... que tienen las otras especialidades que no son médicas, ¿no? Sí, se entiende que se está adoptando una mirada biologicista, como se dice. ¿Por qué crees que es la apuesta por los fármacos y no por la palabra? Sí, porque los fármacos son mucho más revituables que la palabra. Los fármacos sostienen los laboratorios, la palabra no. La palabra de alguna manera sostiene y fortalece el individuo. Bueno, Silvia, ¿cuál es el balance del año que podrías hacer del distrito y qué objetivos tienen para el año que viene? Bueno, el balance yo creo que es bueno. Hemos podido lograr prácticamente los objetivos que nos habíamos planteado para este año, aunque todavía falta y aunque quede solo un mes del año, estamos trabajando bastante intensamente. Nosotros tenemos un distrito pequeño en matrícula, pero grande en kilómetros y este año nos propusimos hacer una... que la cabeza del distrito se acerque, que el consejo se acerque a las distintas localidades que lo conforman. Y, por ejemplo, el sábado vamos a estar en Pehuajó. Y creemos que, digamos, si bien hemos cumplido ciertos objetivos, todavía para el año que viene tenemos pensado ampliar, por ejemplo, la participación de los matriculados en diferentes actividades que se propone realizar el distrito. Para el año que viene volvemos a abrir una carrera y se culminarían dos de las carreras que están en curso. Tenemos una... Me parece que este año se logró una fuerte participación del distrito en la comunidad a través de distintas comisiones y de trabajo. Y tenemos un compromiso muy, muy fuerte con esto, ¿no? Con defender los derechos humanos, porque entendemos que la salud mental sin derechos humanos no es salud mental. Hola. Hola, Silvia. Sí. Muchas gracias por tus palabras. Y te agradecemos por tu tiempo, por la comunicación, y esperamos hablar con vos muy pronto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. ¡Gracias!